Si quieres el viernes, el viernes Si quieres el viernes Si, lo tienes todo listo Si, me prefiero dejar los videos preparados y programados y repasados Así ya me olvido, salimos y me olvido Hay un señor aquí que se llama Perrete y si puedo hablar con él ¿Si? Puta idea, ¿que es eso? ¿Perrete se llama? Si, es un perro Se saca la skin del perro A ver, voy Acá ha caído gente ¿Eres tú? No, no, no ¿Tengo un enemigo ahí entonces? Si, fuera Alanza granada Le veo aquí uno saliendo menos 23 Se va, se va con su conflicto Si, es verdad Se puede hablar con él, toca el timbre hasta fundirlo Ah, y te da oro Hacen misiones y se ve que te da oro Si, estos son los comerciantes A ver, se le puede retar un duel Talc Eh... Gire Dogo Ah, y lo podemos reclutar Ah, le pagas y se viene con nosotros Si Vale 100, venga vamos a reclutarlo Vente, vente perrito Perrito, muerde, muerde, ataca ¿Ya es nuestro? En teoría si, pero lo que no se Ah, tiene nada Jajaja Jajaja Ya, pero tú lo que van a tardar en matarlo Y me he gastado 100 de oro, eh, el puerco este Toma un mini 8 Tengo, tengo, creo que no tengo Eh, hay gente por aquí por los comercios, eh Al este, así que ten cuidado Vale El puto perro por ahí dando vueltas A ver que hace Que susto Me ha dado el perro, eh Que susto Me ha dado el perro, eh Si, nos sigue Lo que no se, si reventará mucho, no? Te imaginas que empieza a matar a todo el mundo Vale, está en la cancha de baloncesto hay uno, está blanco, hay otro más al 150 Coño No, nada, mis palapas no me dan ¡Buenísimo! Ahí, ahí Lo tienes, lo tienes eh Está escondido el cabrón Están escondidos, tío Ah, por ahí ya, hombre ¡Perro, ataca, coño! ¿Qué haces? ¿Para qué te pago? Es verdad, que hacemos tres Bueno, tres, a ver cómo A ver, lo veo, lo veo, lo veo, se mueve por ahí Te tienes uno por detrás No está nada de vida ¡Buenísima! ¡Perro! El otro viene por detrás ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Buenísimo! Oye, el perro no ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Será como más de eso para llamar la atención, ¿no? Un señuelo ¡Oh, vaya mierda! Que me ha costado 100 de oro, eh Que cuesta conseguir 100 de oro ¿El oro se te acumula? Sí, por lo visto, sí Yo quería que... Cada partida se te acumula y tú lo gastas cuando quieres Tíralo, tíralo ¿Ya está? ¿Solo había esos dos? Sí, aquí han caído solo esos dos Perfecto Así que las casas estas de por aquí estarán sin lootear Vamos a lootearla y nos vamos A hacerle el perro a alguien A ver si hace algo, la puta, por lo menos pega un tiro, ¿sabes? Me ha disparado, no ha hecho nada No, creo que no ha pegado ningún tiro Puto puto perro Pues si, esto está looteado Sí, esto lo acabo de lootear yo Pero todas las demás casas creo que están sin lootear Sí Oh, oro Tres de oro Esto parece el Minecraft ya Falta el diamante nada más Y eso es nuevo de esta temporada, lo del oro Sí, justo lo han puesto Antes estaba por lo típico, los banquitos estos que tú te puedes mejorar a cambio de materiales, ¿sabes? De las mascaras de azul a épico y eso Sí Eso estaba de puta madre Pero ahora han puesto esto, que han quitado los bancos y han puesto esto para comprar cosas a los comerciantes Un poquito arlando Dos, tres, vale, 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 lo tengo, lo tengo Ok, aquí tengo Una pistola esta épico no es una mierda, ¿no? No la quieres Yo estoy usando una, igual Sí Ah, va bien, que es de lejos o algo Sí, va, 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 va bien, para ser una pistola así Si no tiene un rifle así mejor Eso es para disparar rápido Vale Me mete ahí un spammero al click y se da el click ¡A los perros! Pues para dónde vamos Pues no sé, no, a darle una vuelta, a ver si vemos algún hijo de puta, ¿no? Vale ¿He llevado un buen loot? Sí, yo creo que sí, ¿no? Jajaja Pues si no lo sabes tú, yo no lo voy a saber Jajaja Falte de un fraco tirador ahí ¿Llevas muchas barreras? Eh, no, ninguna Vale, yo tengo tres barreras Jajaja Vale Espera, aquí tiene más barreras Toma, usa este Sí Este rifle, no sé si te acuerdas si lo llegaste a probar este, pero este va a todas las balas rectas, ¿sabes? Ah No hace mucho daño, pero puede reventar a alguien súper rápido Vale Hay que irse a las zonas Ese mejor que la M4, ¿no? ¿Esa? Eh, sí A ver, eso es como una SMG, ¿sabes? Realmente Pero... Desde lejos puedes dar bastante bien, además Vale Pero eso, con eso, a media distancia te revientas al que sea Tío, estamos todo el rato escuchando al perro este andar y me pongo nervioso Mira, aquí tiene dos escopetas azules Una táctica y otra de la otra No, esa es la táctica No, esa es la táctica Una táctica, la mejor, sí Sí Que se está apuntando el botón Sí, la verdad Vamos a... Eh, 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 pero bueno, que sin vergüenza ¿Dónde está? Vale, lo veo, lo veo Y hay otro por la derecha, eh Por la derecha, menos 40 A ver, a ver, estoy controlado No sé si me han visto Creo que no Coño He reventado un poquito He reventado un poquito ¿Cuánto es el de arriba? Vale El otro no tiene batera Es ese, hay que quitar la batera He quitado la batera He quitado esta plan Que me ha hecho desgracias, tío Se lo cuento ¡Eh! Ha usado un rift Vamos, vamos, me voy, me voy Me voy, me voy Me está un tiro, un tiro Me voy, voy Lo hemos matado, lo hemos matado en el aire Lo hemos matado Va, ahí Cabrón, también me ha abandonado, eh Lo hemos dejado aquí junto con el perro ese puerco Vete, vete, eh Que viene la zona Coño, pues Que quería su loot Pero, ¿Dónde está la zona? Uhhh ¿Está lejos? Uy, un poquillo Sí Bueno, yo sí que llego, ¿tú llegas también? Sí, a ver, yo creo que sí Voy a intentar pillarme un coche Para impugnir más rápido, eh Si puedo No sé dónde está la luz del que... Ha muerto este La verdad, ni idea Ah, el que han matado tú, lo he cogido yo ¿Ah, sí? O sea, el que han matado en el aire, sí Lo que pasa, no tenía casi nada Me voy en una furgonetilla Que se ha ido a disparar más rápido el arma que me has dicho O sea, le dispara bien Pero es más lenta, es como... Sí Sí Sí, aquí hay un tío en frente, pero voy a intentar pasar A ver si he disparado y lo... Sí No, 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 no Lo acabo de ver, lo acabo de ver Lo acabo de ver Monta, monta Bueno... ¿Puedo disparar? Sí, sí Me acabo de romper el cristal de mi furgoneta nueva Ah, digo, ha sonado algo Flor que yo al salir Sí Pues muy real Fortnite, eh Sí, sí, sí Realismo es puro Está bien nada, eh Sí, es Imri Es que es real Pues ya estamos en la zona Hay que tener cuidado que desde las barretas va a venir mucha gente, eh Uy Cuidado que hay gente en el sur En el agua, en el agua, uno muerto La han matado, hay otro a la izquierda A 20 20 Blanco Uy, cuidado, cuidado Estras un bajo Tengo a la derecha Huerto Coño, quemé ¿Que te quemas? Yo? ah sí sí porque ha echado una mierda de esa me estaba persiguiendo está muy cerca ha venido aquí el señor este está disparando con los dos en el cuidado tiene un poquito acorralar hijos de esto es tan pesadito no está nada no oye tío puta tormenta no que asco nada he puesto dos de esos o o la matado la matado tú a mí si te ha dado la kill a ti puta vida no porque es que igualmente no hay ya en la zona sabe para poder revivirte no si ganas hemos ganado ahí se cuentan como equipo corre 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 sentimiento tío mira ese mira ahí me da ahí tan tan no hay notas eh ah pero bueno pero bueno pero bueno jajaja 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 Y ahora como subo a la montaña La vez que te digo 8, que una retirada a tiempo es una victoria o algo de eso decías ¿Cuántos quedan? Quedan esos, que se están peleando dos contra dos Y yo que estoy aquí más jodido que la mierda Oh, que pena esa hoguera, si te hubiese quedado un poquito más fuera, eh Te ha quedado ahí justo al borde No se han matado todavía No, por ahora no Algo de material, eh Ahí sigue, pico y pala Mira tú como mueren por tormenta, nada Y yo aquí tranquilito Vale, quedan tres Se ha matado uno ¡Un cofre! Me ha dado un botiquín Cien por cien Uh, hay gente ahí, eh Ya, se ha matado a otro, pero ya no te quedas solo uno O sea, hago una duda de esta junto La maldita Si ganas tú, es como si hubiese ganado yo también, eh Si, si, por supuesto No, es verdad, claro Un equipo es así Bueno, 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 bueno Lo malo que lo va a revivir El pene que se ha comido, eh Que viene la tormenta El pene que se ha comido, eh Y encima la posición que estás, que estás ahí abajo horrible, ¿sabes? Ya ves A ver como cierra, mira El hace y mal encierra, ¿sabes? No, es aquí abajo, en verdad No me sirve Lo que pasa es que ellos van a venir con 200.000 millones de materiales Y yo no tengo un poco Me he intentado pillar algo Qué pena que no lo podía rematar ahí Ahí tienes materiales, mira ahí Uh, uh ¿Cuántos? 78, me sirve Y ciento y pico Toma Ahí, ahí, ahí ¡Locos! Lo ganamos, lo ganamos Ahí, ahí Lo ganamos, eh, 8 Esto está dentro de la zona, sí Me ha subido un poquito mal aquí Te tengo que volver a meterle un esnipazo Al primero que me vea, eh Que ya he visto ahí uno arriba Que vayan utilizando ahí barreritas y curas, ¿no? Ahí de ahí tienen que bajar Yo me voy a quedar aquí Para intentar pegar un esnipazo Y sorprenderle Y ganamos 8 Venga Míralos ahí Mira, eh, atento Atento No El cuello es como que se van a llevar Ojalá El drop te cae justo al lado, eh Eh... Sí, está por ahí abajo Eh Amigos Baja Cómo buscan Cómo buscan Cómo buscan Oye, por cierto ¿Dónde está nuestro perro? Ah, es verdad No me ha ayudado en nada, eh No, es malísimo Oye, asco de perro Mira, mira, que te buscan Que te buscan Que me busquen, que me busquen A ver si te cierra a ti Y vienen hacia ti Nooo Cómo no le he dado Lo he peinado Sí O sea, mi cámara se había visto de pleno Que le he dado Toma Oh Oh Toma Pringao Somos los mejores, eh Amigos El otro ya se ha cagado, eh El portecillo ya se ha cagado El otro ya se ha cagado El otro está cagadísimo Somos buenísimos, eh Somos, somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores, ocho Mira, eh Uy Si me he llegado a eso Mamma mia Mira, eh Prefire Que no asoma Si sale, eh Oye, eh ¿Vas a bajar algún día, amigo? Le cierra, eh Ah, no, no Uff Ay, ay, ay Ya está, ya está Ya está, ya está Estrategia, estrategia Es que ha bajado muy rápido Ahora yo tengo la altura Sí Sí, no sé por qué ha bajado muy rápido Parece yo jugando, ¿sabes? No estoy nervioso Si ha bajado rápido Uff ¿Pero a dónde va, amigo? Que somos buenísimos ¿Tú te das cuenta el dúo que somos? Si Más Mira, mira, mira Es que se ha escopetado una mierda Sí, la Es que se ha escopetado Oye Pues ahora el que ha bajado muy rápido Soy yo Nada, pero se la tienes ya, ¿eh? Se trata de eso ya Se la tiene Pero, pero, ¿dónde subes, cabrón? Que así que ha subido Tío, puta Toma, una gratis Tía Está muy alto el cabrón Yo es que no tengo mal ¿Dónde está? ¡Amiga! A ver, colegio Bien, bien ¿Qué material está? Está avanzando de todo Sí, nada, a ver Toma Somos buenísimos Ocho, el mejor dúo que existe Lo rápido que has subido Como le has hecho ahí la corpilla Rápido Perletillo otro ángulo Y somos buenísimos Ocho, de verdad, buenísimos Pues es muy fácil este juego, ¿eh? Lo entiendo Bueno Lo he 이쪽 Me di cuenta Se les kamps Bueno Cuidado ¿Qué es lo que hayas? Tieno Ocho Lo 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 Gracias.